Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos a un nuevo video de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos chicos a un nuevo video muy importante de FNAF, de Five Nights at Freddy's, Help One Set 2 Pues chicos, ha salido una publicación de Playstation, también se han revelado nuevas fotos 4K de Help One Set 2 Que no salen en el trailer y al subirle el brillo esconden algunas cositas interesantes Se ha revelado fecha exacta de salida, se han revelado plataformas y muchas más cositas Así que si os queréis entrar de todo esto quedado hasta el final de este video Y también os recuerdo de suscribiros con la campanita porque mañana subiremos el análisis del trailer gameplay de Five Nights at Freddy's, Help One Set 2 Donde os voy a enseñar todas las salas de Security Breach que aparecen Salas que ni yo me he dado cuenta en mi reacción a análisis superficial que hemos subido hace un par de horitas o tres Y un montón de detalles y cosas escondidas que casi nadie se ha percatado de ellas Así que nada chicos, vamos a ir a por esta publicación Os recuerdo, mañana subimos lo del análisis del trailer gameplay Así que estad muy atentos porque os prometo que no os va a decepcionar en absoluto Y en la descripción os dejaré tanto mi reacción barra análisis superficial Como este blog de Playstation que vamos a leer ahora Porque si, ahora vamos a leer este blog de Playstation que es muy cortito Pero nos habla sobre todos los niveles principales del juego Y un nuevo nivel donde aparece una especie de Mr. Hippo chica No lo sé, os vais a quedar flipando igual que yo Como veis en nuevas fotos, estas fotos que estáis viendo aquí en pantalla Son fotos 4K Así que merecen muchísimo la pena Y también más cosas sobre plataformas Y luego vamos a ir al Photoshop a analizar las fotos Así que primero vamos a leer la publicación de Playstation Porque dicen cosas muy pero muy interesantes que veremos en Help Wanted 2 Hey gente, soy Ray McCaffrey Productor ejecutivo de Steel Wool Studios Y hablo en nombre de todo nuestro equipo Cuando digo que estamos encantados De finalmente darles a todos un adelanto De lo que pueden esperar en Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 Cubriremos los detalles generales del juego Abordaremos lo que hace que este juego sea diferente de su predecesor O sea el 1 Y las características únicas de Playstation VR 2 Que estamos aprovechando para sumergir a los jugadores en el mundo de Five Nights at Freddy's De una manera completamente nueva Vale, en Help Wanted 2 hay 6 categorías de minijuegos Os recordáis de que en Help Wanted había categorías como FNAF 1 FNAF 2 Parson Service Night Terrors Os acordáis de todas estas De todas estas modos También está el de Vent Repair Pues aquí hay estos 6 modos Que dentro de cada modo habrán juegos Así que los equivalentes del 1 en el 2 son El Backstage El Fast Cave El Staff Only El Food Prep El Ticket Booth Y una categoría especial que contiene nuevas versiones VR del juego de Five Nights at Freddy's Sister Location Ese sería el sexto Así que tendremos algo como Sala trasera Zona de las arcades Solo personal Preparación de comida Cabina de tickets Y Sister Location Así que esos van a ser Los 6 Eh... Carpetas de juegos Donde van a ver dentro Por ejemplo En Vent Repair En Help Wanted estaba Ennard y Mangle Pues aquí a lo mejor En Food Prepare Está el de Preparar comida en el Chips En el De revisa la comida Tal aquí Hace esto Me entendéis Vamos allá Nuestro principal objetivo era garantizar que Help Wanted 2 Fuera divertido en cada repetición O sea que fuera rejugable Desarrollamos muchos juegos para que fueran diferentes cada vez que juegas O sea que hay aleatoriedad Y lo logramos creando una cantidad extraordinaria de posibilidades Que se pueden presentar al jugador Entre tomar pedidos de los clientes Esto se refiere a si habéis visto ya mi reacción y el trailer gameplay Eh... Lo que el Staff Bot nos pida va a ser randomizado Perfecto Hacer manualidades Cada vez que tengamos que hacer un Paper Pal Eh... Las cosas que nos pedirán para crear una cara diferente o el cuerpo diferente Y los colores van a ser aleatorios O ayudar al personal de mantenimiento Seguramente Eh... Las cosas que tengamos que reparar o curar a Helpie también van a ser random Y muchos otros juegos Como también lo del carrusel Lo de las chapas Parece que va a ser mucho más aleatorio que Help Wanted 1 Lo cual eh... Si que hace que la rejugabilidad pues sea más divertida El jugador se enfrenta a nuevos requisitos cada vez Lo que mantiene el desafío fresco y divertido Dicho esto Más de unos pocos juegos Tienen el espíritu de Help Wanted original Y llevan a los jugadores a través de experiencias Más seleccionadas que nos encanta crear Así que básicamente pues la mayoría de niveles van a mantener ese espíritu que tenía Help Wanted 1 Lo cual mola mucho Y aquí chicos nos dan una descripción de cada modo de juego Acordaos de todos los modos de juego De hecho los voy a poner aquí arriba en el... En el URL Porque ahora vamos a ir minijuego O sea sección por sección Ok vale He puesto aquí arriba los modos Primero de todos Backstage Ve detrás del escenario como VIP Con Rox and Wolf en el salón Pizza Plex Esto lo vamos a ver más adelante Efectivamente es en el Glam Rock Beauty Salón De Security Breach Del... Del Pizza Plex Eh... Y el minijuego de... De maquillar a Rox and Wolf Es parte de la sección del Backstage Le encanta estar cerca y en persona Con quienes la adoran casi tanto Como le encanta aterrorizar a quienes arruinan su buena apariencia Gregory y casi Literalmente Le encanta estar cerca y en persona con quienes la adoran Eh... Casi Y odia... Bueno Y odia y aterroriza a quienes arruina su buena experiencia Como en Ruin podemos ver Que aunque ya no está controlada Sigue odiando a Gregory Muy buen guiño Al estar a la vanguardia de la moda Tiene una amenazante colección de ma... De maquillaje y accesorios para elegir Para un nuevo estilo cada vez Eh... Así que Lo que nos pidan de maquillar a Roxy También es aleatorio Sin embargo Ella no es la más paciente de la banda Así que mientras la embelleces Querrás que quede perfecta en todo momento O sea Si nos equivocamos O al parecer lo hacemos muy lento Rip Tío Es como maquillar No lo sé A un... A un Doberman Que te quiera arrancar el cuello Tío Da mucho miedo Creo que va a ser de mis favoritos Vale Backstage Esa es una pequeña descripción Vamos a por la zona de las arcades Dirígete al Fazcade Y disfruta de juegos clásicos Como Bonkabon y Fazer Blast Así que El de Fazer Blast Dificultad Va a ser parte Tanto ese como el Bonkabon Del Fazcade Necesitarás algo de precisión Y reflejos rápidos Para conseguir puntuaciones altas Serías un gran tirador Con reflejos ultra rápidos Quizás incluso Libas lo suficiente Para verlos Mmm... Bastante... Va a ser... Va a ser bastante complicado Personal de nuestro equipo De seguridad Y protección Esto es lo del Staff Only Eh... Para brindar primeros auxilios Básicos A los huéspedes Que no se sientan Como ellos mismos Ya sea que se trate De un pequeño parche O sea de una De una pequeña tirita O de curar la rabia Así que Lo de curar a Helpy Parece que va a ser Un minijuego Que es parte de Staff Only O solo Eh... Miembros del empleado Solo empleados ¿No? Eh... Esto es muy interesante Porque lo de FNAF 6 No va a ser una sección aparte Como Sister Location Sino que parece que va a ser Eh... La zona de FNAF 6 Como un minijuego aparte Dentro de Staff Only Que va a ser Lo de curar a Helpy No sabemos si Staff Only Eh... Lo que queda de Staff Only También va a estar Dentro de FNAF 6 No creo que todo sea de FNAF 6 Pero Lo de Helpy Parece que lo de FNAF 6 No es un modo aparte Sino que es un minijuego Dentro de sí mismo Así que Al ser un minijuego Dentro de sí mismo No sé si van a haber Más animatrónicos Scrap A lo mejor Solo está Scrap Baby Y creo que Solo va a estar Scrap Baby No creo que estén los demás Ya que no es un modo aparte Completo Pero Puede que sí que haya más Scrap Espero que sí que los hayan Y aquí nos Aquí nos confirman Que efectivamente Lo que yo había teorizado En mi reacción Era la rabia Así que cuando Helpy ponía Esa cara Y le salía espuma No era porque Lo hayamos matado Sino era porque realmente Tenía la rabia Y ahora muy atentos Porque lo que sale Aquí es muy interesante Debe tenerlo cubierto Father Entertainment No tiene la licencia necesaria Para almacenar sedantes Pero nosotros en el juego Le ponemos una máscara Con anestesia Helpy Así que O eso no es anestesia O muy ilegal Que tengamos que ponerle Anestesia Helpy No tenemos licencia Pero lo estamos haciendo Así que sea lo más delicado posible Al cortar las extremidades Porque los gritos De un paciente Atraerán atención No deseada Así que esto es muy interesante Tenemos como que Hacer que Helpy No grite Ni hacer ruidos O haremos que Los animatrónicos Scrap En este caso En este momento Si sabemos que está Scrap Baby No nos escuche Y luego además Los anuncios En el trailer Vemos un anuncio El anuncio hará ruido Y hará que pueda entrar Más fácilmente Scrap Baby Así que tendremos que Seguramente tener Reflejos Para quitar el anuncio Y tendremos que Anestesiar a Helpy Para que no grite Y así no atraiga Los animatrónicos Por los conductos De ventilación Muy creepy Muy creepy Así que vamos ahora Por preparación de comida Salta al mostrador Del chips Y obtén la cantidad De valor exigida Por el gobierno federal Para preparar comida En Pizza Plex Wow Tiene que ser horrible La comida allí Si bien es difícil No preguntarse De que está hecho El queso para nachos Es aún más difícil Mantenerse al día Con las combinaciones Cansi infinitas De posibilidades De posibles pedidos Durante la hora pico De la cena Esto es lo que he dicho antes Lo que nos pidan Los Los Stabbot Para los clientes Va a ser Completamente Randomizado Recuerda Recuerde Los robots Del personal Que atienden pedidos No necesitan dormir Comer Ni detenerse Nunca Así que no se distraiga Preguntándose Por qué es el único Empleado humano Que queda Ya sabemos Que en el lore Del pizza plex Habían humanos Pero todos El 100% De todos Fueron reemplazados Por 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 Robots Por los Stabbot Vigilantes Stabbot Cocinantes Stabbot Comediantes Stabbot Fazer Blaster Ya me entendéis Chicos O sea Los Los que antes servían comida En la cocina Ahora son Stabbot Cocineros Los que Daban instrucciones En el Fazer Blaster Ahora son Instructores Los que Son Vigilantes Ahora Son también Stabbot Vigilantes Así que es como que Todos los humanos En el pizza plex Fueron completamente Reemplazados O sea Todos los humanos Fueron reemplazados Por Stabbot Que es lo que pasa En el pizza plex Que queda Un Unico Humano En todo Security Bridge Solo hay Una persona Humana Trabajando Quien es Vanessa Por que Vanessa Si miramos Las notas De Security Bridge Vemos que Una persona Misteriosa Movió los hilos Dentro de la empresa Para que la contrataran Pese a que ella No tenía Experiencia De seguridad Así que hay Una persona De alto cargo En Father Entertainment Que está en las sombras Que de alguna manera Sabe cosas De William Y quería Ayudarle Trayendo a Vanessa Como guarda Y por eso Ella es la única Trabajante Que trabaja Como guarda Nocturna Y la única Humana Que ella Trabaja ¿Qué es lo que Nos están diciendo Aquí? Que en Help One Help One Help One Help One Dos Dos Y luego Tanto en este Tráiler Como en el Tráiler De antes Es como que Dicen Bienvenido De nuevo Es como que Ya nos Conoce Como que No somos Una persona Completamente Nueva Que es lo que Pasa Que Vanessa Ya fue Beta tester En Help One Set Uno Dentro del Lore Y que nos Estén dando La bienvenida En el Dos Pues abre Más sospechas De que De nuevo Seamos Vanessa Así que Si es Bastante Posible Que Que nos Estén dando La bienvenida Obviamente Aunque aquí Diga Que No os Preguntemos Por qué Somos El único Empleado Humano No significa Que sea Dentro Del propio Universo Ya que Que hayan Minijuegos Y que Podemos jugar A sister Location Deja implícito Que es una especie De juego VR Dentro del propio Universo Al igual que lo fue El Hellpunched 1 Así que Muy Muy misterioso No sabemos Si esto ocurre Antes o después De Security Bridge Ya que hay Varias teorías Hay teorías Que dicen Que este es una especie De juego Antes de Security Bridge Que creó Fazbear Entertainment Para que Básicamente Los empleados Puedan jugarlo Y así puedan Entrenar Antes de entrar Como trabajadores Humanos Normales Y corrientes Pero esto No tendría Tanto sentido Ya que La descripción De aquí Nos están diciendo Que ya somos El único Empleado Humano Que queda ¿Por qué Nos dirían Esto Si el juego Sería para Entrenar A otros A otras Personas No tiene Tanto sentido Esta frase Así que Puede que Simplemente Haya sido Una especie Una especie De juego Después de Security Bridge Para que Fatbear Entertainment Vuelva a recuperar Todas las pérdidas Después de que Todo el Pizzaplex Se destruyera En ruin Y Básicamente Crearon Hellpunched 2 Para volver a ganar Dinero Ya que Dentro del lore Hellpunched 1 Fue muy bien Para Fatbear Entertainment Y ganaron todo el dinero suficiente Para pues Poder seguir adelante Como Como empresa Así que Y además Lo de Hellpunched 2 Yo creo que no lo llaman De otra manera Porque dentro del lore Fatbear Entertainment Serían tan cutres De ponerle un 2 Y ya está Así que Puede que Puede que vayan Por ahí Puede que vayan Por ahí Los tiros Y también Puede que seamos De nuevo Vanessa Como beta testers No lo sé Se irá revelando En el juego Pero Esta frase De aquí Nos da Mucho de que hablar Ya que el único Empleado humano Que quedaba Era Vanessa Y nos dicen Bienvenido De vuelta Todo apunta Que es posible Que seamos Vanessa Muy misterioso Así que Ahora vamos A por la Ticket booth Dirígete A Latagia Tickets Y disfruta De un paseo En el Captain's Foxy Cowboy Adventure Así que Aquí se confirma El nombre Del Nuevo nivel De Captain's Foxy Y es El Cowboy Adventure La aventura Cowboy La aventura De vaqueros En este Alegre paseo En Los troncos Flotarás Por el viejo Oeste Como un pistolero En busca de botín Que esto en inglés Tiene gracia Porque en inglés Es como En búsqueda Del Booty Que es como Un pequeño Guiño A la frase De Foxy En Ultimate Custom Night Donde Foxy Dice He venido A por tu Booty Eso es El tesoro Ya sabes Porque Booty en inglés Puede ser Tanto trasero Como botín Y aquí han hecho Ese juego De palabras De nuevo Como en búsqueda De tu botín No es tu trasero Sino el botín De verdad Un pequeño Guiñito Seguramente A la frase Foxy De UCN Y eso no es todo Sino que además En el trailer Ya podemos ver Una zona De la zona De los troncos De Foxy Que no fue usada En Security Bridge Que podemos ver En ruin O sea que Estaba como Sin terminar Que no estaba abierta En Security Bridge Pero en ruin Podemos entrar A las salas traseras Pues aquí Nos confirman De que si De que se trata De un paseo De esa zona Del Foxy Log Ride En caso En caso de avería Mantenga la calma Mientras el personal Encuentra su ubicación Es posible Que sin darte cuenta Te hayas desviado Del rumbo Esto es un guiño A los carteles Que básicamente De Helpy Eh... Marinero Donde tú Si le disparabas Al Helpy Marinero El letrero Daba la vuelta Y te enviaba Por un camino Completamente alternativo Y muy turbio Al igual que en Help One Shed O sea Como en Help One Shed Así que Parece que Efectivamente En esta versión De Help One Shed 2 Vamos a hacer lo mismo Podremos disparar A un Helpy E irnos por caminos alternativos Increíble Y finalmente Vamos a por Sister Location Si te falta miedo Sumérgete en el mundo De Five Nights at Freddy's Sister Location Entre mantener ocupado A Fanta y un Freddy Mientras repara Disyuntores eléctricos O sobrevivir A un clásico juego De oficina de seguridad Hasta las 6 AM Este juego Este favorito De los fanáticos Que cobra vida Es tan divertido Como aterrador Es una experiencia Repleta de juegos De realidad virtuales Personalizados Y aquí bueno Aquí nos habla De lo De lo reparar Las cosas eléctricas Que es la Breaker Room De Fanta y Freddy Y luego nos habla De el juego De oficina Hasta las 6 AM Que parece que va a ser Una especie De juego Muy similar A lo que tenemos Como Custom Night En el juego De Sister Location Y ahora vamos a Por lo más chulo Las características Únicas de los auriculares PSV R2 Nos han permitido Crear una experiencia De terror Más atractiva A través de la Háptica Del controlador Audio 3D Y mucho más El estruendo Dentro de los auriculares Se ha conectado A nuestros momentos Más aterradores Agregando un nivel De Fis De Fisicalidad A los Jumpscares Que antes No era posible Vamos Ya sabemos Que Steel Wool Tiene un contrato Con Playstation Les habrán pagado Para que promocionen Su nuevo visor De Playstation VR2 Y aquí básicamente Están hablando bien Del producto Que seguro Que es una maldita pasada Pero ahora no tengo Mil y pico euros Para gastarme En la Play 5 Y el casco VR Si me sobra el dinero Os pongo que me gustaría Disfrutar de este juego Con esta tecnología Tan moderna Pero no puedo Pero no os preocupéis Porque ahora hablaremos De si va a ser en PC o no Y ahora Os vamos a por lo de Mister Hippo Chica Por último Gracias al sistema De seguimiento ocular De PSVR2 O sea Que El visor Detecta Donde estás mirando Wow El adivino Mystic Hippo En vez de Mister Hippo Es Mystic Hippo Una especie De Hippo Místico Tendremos Una especie De nuevo Mister Hippo Es muy posible Leerá la mente De los jugadores Se ha creado Un minijuego Exclusivamente Para Playstation 5 Abro un pequeño Paréntesis Aquí No sé Si con minijuegos Exclusivos Para Playstation Se refiere a Que solo va a estar En la versión De Playstation 5 O es un minijuego Que Tiene Mecanicas Solo Para Playstation 5 Y se ha creado Pensando en Playstation 5 Pero también Estar en otras Plataformas Yo creo que Es esto Segundo Creo que es un minijuego Que lo han creado Exclusivamente Para Playstation 5 Refiriéndose A que lo han creado Solamente Porque Va a estar En Playstation 5 En PSVR2 Pero que igualmente Lo podremos disfrutar En otras plataformas Pero sin La óptima Experiencia Que nos puede aportar La tecnología De Playstation VR2 Y que tecnología Es esta Pues Donde los jugadores Pueden desafiar Sus antiguos Poderes De percepción Elige una carta Cualquier carta Y ella te mirará Para adivinar Que es Si también Estás en sintonía Con lo sobrenatural Puedes intentar Engañarla Pero yo no aguantaría Respiración También te guiará A través de todo Lo que Hellpunched 2 Tiene para ofrecer Así que parece Que va a haber Una especie Mystic Hippo Que es una Que es femenina En vez de masculina Como podemos ver En FNAF 6 O UCN Donde Mystic Hippo Pues es Es el género masculino Aquí parece que es femenino Mystic Hippo Y parece que va a ser Una especie De hand unit alternativo Donde Nos va a guiar Un poco Por las cosas Que podemos hacer En Hellpunched 2 Y también Esto es lo de la tecnología Parece Como aquí menciono La tecnología De seguimiento De donde estás mirando Parece que según Lo que estés mirando Mystic Hippo Te va a decir Oye Veo que estás mirando Mucho esto Y también Parece que Las cartas Que Parece que hay Como unas cartas Que recoges Ya que pone Elige una carta Cualquier carta Y ella te mirará Para adivinar Que es Así que parece Que tú podrás Escoger una carta Y Mystic Hippo Lo podrá adivinar O habrá una especie De juego así Y seguramente Según donde estés mirando O cositas de estas Con el sensor VR Pues la experiencia Será más profunda Ya que Tú estás mirando A esta carta Y Mystic Hippo Lo sabe O tú estás mirando Justo ahí Y Mystic Hippo Lo sabe Así que creo que Por ahí van los tiros De exclusivamente Para Playstation 5 Pero claro Si tú esto luego Lo juegas en PC Como esa tecnología No está Seguramente Mystic Hippo No tenga esa especie De feedback De donde tú estás mirando O sea aleatorio O a lo mejor Depende de donde estés Colocando el ratón O el centro de la pantalla Creo que va a ir por ahí No creo que No creo que sea algo Exclusivo de Playstation 5 Pero puede que sí Que lo sea Todavía no hay nada confirmado Cuando se confirme Pues os lo haré saber O en su defecto Cuando salga el juego Si es que no se confirma De antemano Espero que esté En todas las plataformas Me Me sabría mal Que no pudiera disfrutarlo En PC Y que solo los de Playstation 5 Lo tuvieran Si ese es el caso No os preocupéis Que tendremos vídeos En el canal Reaccionando A esa cosa única De Playstation Pero no creo que sea el caso En fin Todo se va en el futuro Ahora pues no tenemos Confirmaciones Y eso Y eso Es eso Eso es todo Muchas gracias Por tomarse el tiempo De leer esto Podrás tener Podrás tener En tus manos Docenas de minijuegos En Hellboy 2 El 14 de diciembre De 2023 Playstation Da fecha de salida Exacta del juego 14 de diciembre De 2023 Dos días antes Del segundo cumpleaños De Five Nights at Freddy's Security Bridge Wow Que maldita locura 14 de diciembre Salida De el juego Chicos Así que bueno Mola mucho Ahora vamos a por las imágenes Y la otra plataforma Nos han hecho una descripción De todos los niveles Nos han dicho los niveles Que hay Nos han presentado A un nuevo personaje Que es Misty Kipo Y bueno Está bastante guay Y ahora si nos vamos A las publicaciones De Steel Wool Studios En Twitter Podemos ver Que han dicho Por cierto También saldrá en ordenador El mismo día Así que va a ocurrir Algo que parece ser Muy similar Que ocurrió Con Hellboy 1 Donde básicamente Hellboy 1 Primero salió Solo en VR De forma exclusiva Durante como 3 meses Más o menos Para Playstation Y para Steam Para ordenador Y luego Cuando se acabó El pacto Salió una versión No VR Normal Y también salió Luego para Switch También luego Mucho más tarde Salió para móviles También acabó saliendo Para Xbox Así que parece Que eso es lo que va a ocurrir No hay confirmación De si va a haber Versión No VR A la vez No hay confirmación De si va a salir En Xbox Pero no tiene pinta Ya que esto De que no hablen De Steam Ni de PC En ningún lado Básicamente nos quieren decir Que efectivamente Hay una especie De permanencia Y una especie De trato Con Playstation Y eso es igual a Olvidaos de Xbox Y Switch Hasta pasados Unos meses Así que sí Aparte No creo que hayan Hecho la versión No VR Ya que una versión No VR Aunque parezca poco trabajo No es como desactivar El botón de No VR Tienes que Adaptarlo todo A una versión normal Adaptar los controles Los botones Testeo de bugs Cambiar cosas Mover cosas Por donde antes No te podías mover Es una maldita locura Y es mucho trabajo Es un juego Que ha salido Relativamente rápido Así que no Estoy 99% seguro De que no va a haber Una versión plana Hasta que no pasen Unos meses Así que Puede que salga Con versión plana No VR Pero no lo creo Por ahora ni nada confirmado Lo más posible Os voy avisando Es que salga El 14 de diciembre Para PC En VR Con lo típico Seguramente para Quest Para Oculus HTC Vive En fin La mayoría De 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 Eso es VR Y también para Playstation 5 PS VR 2 Y luego Pasados unos meses Saldrá seguramente Una versión No VR También saldrá Eventualmente Para Switch Para Xbox Seguramente Lanzamiento casi Simultáneo Y muy probablemente Puede que un año después Un poco antes Saldrá Posiblemente para móviles Parece Que va a ocurrir Igual que ocurrió Que el Punched 1 Así que Esto es lo importante Que os quería decir Ya sabéis fechas Ya sabéis plataformas Y ya sabéis Un poquito todo Vamos a por las imágenes Porque no tienen pérdida La primera de las imágenes Es esta bonita foto Donde podemos ver Ehm Donde podemos ver Uno de los minijuegos Del Del Staff Only Si mal no recuerdo Que es el minijuego De maquillaje De Rocks and Wolf Y aquí hay algo Muy curioso Y es que En el trailer Podemos ver Como en el monitor Hay un Staff Bot Pero en esta pantalla Podemos ver Como hay una Rocks and Wolf Que es lo raro Que en el En el gameplay trailer Podemos ver Como aunque hay un Staff Bot Si que se le ve el brazo A Rocks and Wolf Así que parece Que o lo del Staff Bot Es una especie De pantalla beta Que no está en el juego O puede que la pantalla Vaya cambiando Y lo del Staff Bot Sea una especie De mini tutorial Todo puede ser En fin Aquí podemos ver Que en vez de un Staff Bot Está Rocks and Wolf Y aquí es como Pues seguramente Te aparecerá Como tienes que maquillar Cada una de las cosas Si subimos el brillo Podemos ver Como hay un círculo Con 5X No sé que significa eso Supongo Que significa Las 5 cosas Que tienes que maquillar Y será como Encendiendo X tras X Cuando vayas maquillando Cada parte De Rocks and Wolf Y bueno Aquí podemos ver Como está haciendo Una forma De corazoncito Aquí no está tan enfadada Y luego si miramos abajo Podemos ver Todas las formas De los animatrónicos Con todos los colores Que usamos Para maquillar A Rocks and Wolf Así que parece Como que hay Una tira de Montys Una tira de Roxys Hay unas tiras De no sé No me acuerdo Que era esto Pero en el análisis De mañana Que se ve mejor Lo mostraremos Luego aquí tenemos El cubito de agua Para limpiar la pintura Así que Aquí está un poco Pues todo lo que Tenemos que hacer Aquí hay un montón De botoncitos Que no sé Si servirán para algo Y esto no es todo Sino que si aumentamos El brillo Podemos ver Como detrás de Rox Hay un espejo Detrás de aquí Hay otro espejo Encima hay una gran luz Neón de color rojo Y luego detrás De todo al fondo Hay una especie De neón de Rocks and Wolf Y es que esto Es una parte exacta Que podemos ver Dentro de Security Bridge Y he ido al juego De Security Bridge Para encontrar Esta zona exacta Y se trata De esta zona Del salón Como podéis ver Aquí hay un espejo Aquí hay otro espejo Aquí está el neón De Rox Y aquí arriba Está la luz roja Como podéis apreciar Es exactamente El mismo lugar Y aquí en una foto Más amplia He colocado Absolutamente He colocado Absolutamente Toda la zona Para que Podáis recordarlo Esta es básicamente La entrada principal Al salón de belleza Esta es la sala Por donde huye Rox and Wolf En Security Bridge Rain Y aquí está La zona de fotos Donde hay un regalo En Security Bridge Y aquí es donde ocurre El gameplay De maquillar a Rox Muy interesante Está muy chulo Así que Muy bonita foto Vamos a por la siguiente foto Y la siguiente foto Que nos muestran Es Funtime Freddy Si hacemos el brillo Podemos apreciar Mejor la Breaker Room Que está de fondo También podemos apreciar Mejor el modelo De Funtime Freddy Los modelos Son una mejora Drástica y absoluta Del primer juego Los modelos 3D de aquí Si que son Muy buenos Obviamente No están a la altura De los de Scott Porque los de Scott Eran solo para renders Y esto es A tiempo real Pero aún así Es increíble Cuando estos modelos Se extraigan Realmente Cuando sean un poco retocados Van a ser modelos Perfectos y oficiales Muy bonito Muy bonito Y bueno Podemos ver ahí A Funtime Freddy Junto a Bon Bon En su mano derecha Igual que vamos en Security Bridge Y de fondo Podemos ver Una especie de Breaker Room Y aquí chicos Juntando todas las Los flashes de luces De Security Bridge He hecho una super imagen De toda la Breaker Room De Sister Location Parece que Funtime Freddy Está en un lugar Como en esta pared Por como se ven Básicamente Los tubos del fondo Si os fijáis En los tubos Y tal Pues parece que es Una pared de por ahí Y luego chicos Las cajas Que podemos ver Aquí abajo Que hay un par de cajitas Pues parece que Pueden llegar a ser Estas cajitas Que están por aquí Así que sí Parece que está aquí En el escenario De la Breaker Room Ya que Está parado Seguramente Está en su escenario Y está en una esquina Y aquí hay un escenario En una esquina Así que probablemente Esta sea una imagen De Funtime Freddy En su esquinita En la Breaker Room Así que Muy bonito Y vamos a por la última Que para mí Es la más interesante Y es la escena Es la escena del minijuego Donde tú tienes que curar a Helpy Y es que esta escena Es la del No me acuerdo ahora Cuál es el nombre Es la del Staff Ah vale vale Es Staff Only Lo de Roxanne Y lo de Backstage Lo de Roxanne Y lo de Backstage Bueno pues aquí tenemos Lo de Staff Only Que es este minijuego Donde tenemos que curar a Helpy Porque se pone malito Y le da rabia O se rompe una pierna Y aquí es donde está En FNAF 6 Aquí tenemos El conducto derecho De De la oficina De Five Nights at Freddy's 6 Y aquí Como esta foto es Muy HD Tenemos un muy Muy buen vistazo Del animatrónico De Scrap Baby Donde aquí abajo Puedes ver su pinza Su mano Toda su falda Aquí podemos ver Como está caminando Y aquí tenemos Su horrible Y perturbadora cara De Scrap Baby Y Aquí hay algo Que a los fans De Five Nights at Freddy's Nos ha gustado mucho Y es que En Five Nights at Freddy's 6 Podíamos ver Como Las partes Rotas De los animatrónicos Tenían esta textura Pixelada Veis que no está Como roto Y es como una textura Como a cuadros También podemos ver Como la suciedad De su cara En vez de ser suciedad Es como píxeles Eso siempre se vio Muy raro Y se vio un poco feo Que es lo bueno Que aquí Lo han corregido Y podemos ver Como toda la suciedad De la cara Ya no son cuadrados Sino que es Una textura De verdad De suciedad Y podemos ver Como toda la parte Rota de su cara Ya no es una parte Rota a cuadrados Sino que es Es una parte Rota de verdad Así que personalmente Creo que el modelo De Help One Check 2 Es una mejora drástica De lo que teníamos En FNAF 6 Creo que este modelo Es mejor En Help One Check 2 Que en FNAF 6 Lo cual creo que sería De los primeros modelos Que son una mejora De sus juegos originales Lo cual significa Que Steel Wool Ha hecho un trabajo Legendario Con este juego Y me estoy muriendo De ganas De pues Ver todo lo que Nos puede ofrecer Este juego Y como digo Este nivel de FNAF 6 Está dentro de otro Minijuego Así que no sé Si habrá más Animatrónicos Scrap Ya que solo para un Jumpscare Puede que sea poco juego Si hay más Animatrónicos Scrap Seguramente Los hayan usado En más minijuegos Así que Espero que veamos Más animatrónicos Luego aquí Podemos ver Como Helpie Está curado El monitor Donde nos dice Que tenemos que curar Está apagado Ponerlo de Lo de Filiamco Que también es Como la marca Que salía En plan de Philips De broma En Help Wanted Y podemos ver Como Helpie Tiene una especie De apertura En el cráneo Así que es posible Que tengamos Que operarle El cerebro A Helpie En este minijuego Aquí también Podemos ver Un poquito De la cabeza De Toy Chica Arrancada Que estaba en el trailer Si subimos el brillo Podemos ver Como esta especie De sargento Está sujetando En sitio a Helpie Para que no se mueva Y luego aquí En la mesita Como de De cosas Hay una especie De De producto Higiénico Desinfectantes O limpiacosas Una especie De gasa O O Una especie De De cosa protectora Y tenemos una especie De bolsita Con uno de estos logos En plan Pizza Plex Con un logo de pizza Es una especie de bolsa Y No sé Aquí hay una especie De luz Pero No se llega A apreciar Del todo Lo que es Pero parece Que hay algo Ahí detrás Y luego aquí Podemos ver El mismo Envase De caramelos Que podemos ver En Help Wanched Cuando metieron El nivel De Curse Of Dreadbear Podemos ver La misma calabaza La misma calabaza De chuches Que realmente Es Mr. Cupcake De Five Nights Freddy's De chica Y podemos ver Un montón De caramelos Nuevos En su cabeza Y es que Si aumentamos El brillo Aparte de ver Pues las piruletas Podemos ver aquí Una especie De barrita de chuches Que pone No sé qué Lemon Y no hay Ninguna Golosina así En Help Wanched Uno Ni en Security Breach Hay una barra Que se llama Lemon Chica Bar Pero esta no es La Lemon Chica Bar Ya lo he revisado Y aquí Hay un nuevo Un nuevo producto Que se llama NVA Mint O sea NDA De menta Y podemos ver Que el paquete Está como decorado Con un montón De candados Como de seguridad Y es que NDA Significa Non Disclosure Agreement Que es como Un contrato De confidencialidad Que es como Lo que tienes que firmar Cuando entras A una empresa Para que Pues Te tengas prohibido Revelar detalles De lo que estás Trabajando ¿No? Así que es como Una especie De De chocolatina En broma A los contratos De confidencialidad Que todos los empleados De por ejemplo Steel World Tienen que firmar Para que no puedan Dar detalles De lo que es Help One Chet 2 Así que Tenemos aquí Un nuevo Una nueva Colosina muy graciosa Y luego parece que De fondo hay más Pero no se llegan A apreciar del todo Así que Esto significa Que vamos a tener Nuevos alimentos En Help One Chet 2 Que maldita pasada Pero es que Esto no es todo Sino que bueno Aquí he colocado una foto Ya que Esto sería El mismo conducto De Five Minutes at Freddy's 6 Solo que el monitor Del centro Es el monitor Para hacer el minijuego De Help Y bueno Y aquí hay una especie De farola Como de la calle Pero es como la farola De operaciones Y que hay algo Muy curioso aquí Pues lo curioso es que Aquí podemos ver Unos dibujos Al lado derecho Del conducto de ventilación Pues aquí Al lado derecho Del conducto de ventilación Podemos ver dibujos Pero son dibujos Completamente nuevos Que nunca habíamos visto En Five Nights at Freddy's Podemos ver aquí Como una especie De dibujo De un niño Con una especie De Cabeza con gorro Flotante No se lo que es Pero tenemos Nuevos dibujos De los niños En FNAF 6 No son dibujos Reusados Como siempre Hemos visto De FNAF 1 De FNAF 2 De FNAF 6 Sino que ahora Te vamos a tener Nuevos dibujos Aquí pone Get No se que Show Y no se que No se lo que es Pero Si es la tipica frase Como My happiest day O My day at Freddy's O algo así será No sea muy importante Y luego aquí abajo Si aumentamos el brillo Podemos ver otro dibujo Que parece más complejo Me parece que hay como Una especie de Animatrónico Una mano O algo así que Vamos a tener Nuevos dibujos De los niños En Help One Chet 2 Que maldita pasada Así que nada chicos Este sería el vídeo Donde Leemos todo el blog Sacamos los detalles Los secretos Lo de la plataforma Las fechas Y analizamos estas imágenes Y mañana chicos Subiremos el análisis Del trailer 2 Donde voy a mostrar Todo lo que nos ha encontrado Así que nada chicos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Hasta el final Compartidlo con vuestros amigos Para que también se enteren De todo nuevo Y nos vemos En un próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Adiós